Nosotros nos vamos a cuidar de no ir con la mentalidad de enfrentar al más débil del grupo o de todas esas cosas que andan en el imaginario de los que están por el lado de afuera. También para mí es el equipo con el que contamos con menor nivel de información. Hemos recargado algún antecedente histórico. El partido que jugó con Venezuela, con una Venezuela con todos, la mayoría de los futbolistas que han participado en la eliminatoria anterior y lo derrotó. Un equipo muy fuerte físicamente, sobre todo por el lado de la velocidad. Vaya que si Jamaica tiene algo que ver con esa cualidad deportiva. El nivel de incertidumbre que tenemos con Jamaica va a ser un poco atenuado porque ya, aparte de lo que sabemos los futbolistas argentinos como expresión colectiva y aparte de lo que ya hemos visto, vamos a ver el partido que dispute contra Paraguay y después vamos a ver los dos partidos que jugó Paraguay antes de jugar con nosotros. Quiere decir que ya para la planificación del partido vamos a tener cosas más frescas, más recientes. Pero con Jamaica no tanto y a veces eso me preocupa un poquito. A mí me gusta darle a los futbolistas toda la información posible y que no se interprete que esa información no se da porque subestimemos o algo por el estilo. Es porque no la tenemos al grado que quisiéramos. Pero es tan importante ese partido como cualquiera de los otros dos.